Mientras tanto, a través de las redes sociales se informa también que han ocupado el establecimiento de la Escuela Provincial Nº 1, Pleno Centro de la Ciudad, estamos hablando de intersección de Belgrano e Hipólito Rigollo, en donde se estaban dictando clases, muchas maestras concurrían a dictar clases de manera normal a sus alumnos. Sin embargo, ¿qué decidieron? Alumnos, que allí también tienen clases del Instituto Superior de Formación Docente, decidieron tomar ese establecimiento. Repito que estos alumnos decidieron tomar ese establecimiento, han dejado sin clases a los alumnos que están en el nivel primario, ahí está, Instituto Superior de Formación Docente Nº 802, escuela tomada, interrumpiendo las clases que estaban dictando de manera normal otros maestros que no estaban plegados a la medida de fuerza. Pero decidieron entonces interrumpir ese dictado de clases y han decidido entonces tomar. Esto es lo lamentable y esto es la locura que evidentemente muchos dirigentes gremiales me parece que están eligiendo como camino de conflicto. ¿Quieren solucionar este problema o quieren realmente alimentar el conflicto y quieren llegar obviamente a una pulseada con el gobierno de la provincia del Chubo para saber quién es el más guapo? Esto se ha dado al Instituto de Formación Docente Nº 802, que también funciona por así. Los alumnos que cursan aquí, en este instituto, iniciaron entonces una protesta esta tarde con el cierre de los portones de acceso a la Escuela Provincial Nº 1, edificio que comparten con el nivel primario todos los días. La medida ya había sido advertida por los padres quienes habían solicitado que por favor no se tomen las instalaciones, ya que los niños que concurren a clases estaban desarrollando sus actividades de manera normal. Allí estaba Canal 9 con estas imágenes. Quiso dialogar también con los ocupantes por qué tomaban esta decisión, los alumnos del Instituto de Formación Docente Nº 802, repito, pero no quisieron brindar declaraciones. Se escudaron en el silencio, se abrió Claro tomando estas decisiones. Cadenas, deben tener alguna plata seguramente, habrán cobrado para comprar estas cadenas y cerrar las puertas de un establecimiento educativo. Con lo que significa como gesto, como señal, cerrar un establecimiento educativo. Realmente impresentable. Nadie quiso dialogar, tampoco había presencia de autoridades escolares que den cuenta de esta situación. Supongo yo que alguien va a intervenir frente a esta realidad. Gobierno de la provincia, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno, tal vez la jefatura de ministros, la policía tiene que estar notificada, la justicia, obviamente de la provincia, tomaron el edificio. Mientras tanto los estudiantes dieron a conocer un comunicado. Se manejan a través, parece los muchachos, de un comunicado sin querer dar la cara. Estudiantes del Instituto 802, jueves 26 de septiembre, nos dirigimos a la comunidad de Comodoro Rivadio para informar que en el día de la fecha, a las 17.20, la sede del Instituto Superior de Formación 20802, ubicada en la Escuela Provincial Número 1, fue ocupada pacíficamente por docentes, estudiantes pertenecientes al Instituto y familias de la Escuela Número 1. El objetivo de la misma radica en la falta de respuestas del Gobierno provincial hacia los reclamos de docentes y estudiantes. Por tal motivo, nos parece oportuno aclarar los puntos en cuestión que llevan a tal reclamo. Pago en tiempo y forma de los salarios a los profesionales de la educación, pago de la obra social ceros, la cual solamente está habilitada ciertos días de la semana, cumplimiento del pago de la cláusula gatillo acordado en paritarias, requerimiento urgente de las reparaciones en distintos establecimientos educativos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Los reclamos de los docentes son justos y necesarios, han transcurrido dos meses largos desde las primeras medidas y hoy nos encontramos que siguen sin respuesta alguna de parte del Gobierno provincial. Acompañamos sus medidas, sus luchas, sus pesares en estos momentos de tensión e incertidumbre. Desde este acompañamiento como estudiantes y uniéndonos a esta lucha que es de todos, necesitamos visibilizar la falta de respuesta ante el llamado urgente que data desde hace ya algunos años que el Instituto Superior de Formación 20802 cuente con su edificio propio principalmente. Al tomar esta medida estamos dando apoyo a nuestros compañeros de diferentes escuelas y ciudades que están en las mismas condiciones que nosotros y ciudades que están también sumados a este conflicto. Bueno, elegimos tomar nuestro lugar, la escuela, para poder impactar más fuerte esta lucha. Protestamos y nos manifestamos contra el Gobierno provincial que nos obliga a vivir esta crisis, afectando a todos los sectores y esto nos deja como consecuencia escuelas y hospitales en precarias condiciones. Transporte educativo gratuito y inestable, ausencia de edificios propios para todos los institutos superiores de formación docente y estudiantes violentando a causa de reclamarlo anteriormente dicho. Bueno, comunicado a los padres que también se han conocido en las redes. La escuela provincial número uno sigue funcionando, si bien hay maestros adheridos al paro, más de la mitad de los alumnos, matrícula de 900 chicos, no perdieron un solo día de clases. Presten atención a este tema, estos son padres de chicos que concurren a esa escuela. Continúan diciendo, a través de las redes sociales, desde hace unas semanas nos están pidiendo a los padres que dejemos de mandarlos a la escuela en repudio a los maestros que no son solidarios con los que luchan y siguen yendo a dar clases. Obviamente todos seguimos mandando a los nenes a la escuela. Hoy nos informaron que a las 17.30 nos toman la escuela. La toma la hace la escuela de formación docente a la que la escuela provincial le presta sus instalaciones cuando termina el horario escolar. Es decir, que a una escuela que funciona y sus nenes no van a perder el año terminan obligándola con prácticas extorsivas a paralizar todo. Por favor, ayúdenos. Este es el comunicado a los padres. Repito, que parece que alimentan el conflicto en función de mantener el conflicto en sí mismo, sin ninguna intención seguramente de poder encontrar una solución. Esta es la realidad. Vean ustedes, encadenados los portones de acceso a la escuela, con una triste imagen que puede llegar a tener un establecimiento educativo. Aquí en la Queaca, en Ushuaia, realmente lamentable la decisión de quienes concurren. De prestado, por otra parte, a ese establecimiento educativo. Esta es la realidad de esta tarde, que tiene una escuela provincial la número uno, Belgrano e Hipólito Yrigoyen, que estaba funcionando parcialmente, pero con muchos maestros que habían decidido dar clases a los chicos y con los chicos que no han perdido absolutamente ningún día. Algunos, otros maestros, mantenían el plan de lucha y estaban adheridos al paro. Sin embargo, la intención parece ser complicarle la vida y enrostrarles a aquellos maestros que han decidido dar clases, de que no tienen que hacerlo. Y de esta manera, tratan, están intentando bloquear el acceso de la comunidad educativa, maestros y chicos, a este establecimiento número uno. Vergonzoso, pero esta es la realidad. Estoy pidiendo por la justicia, de esto se trata, ¿no? Ausente, playa de tanques de combustibles, escuela número uno, por citar alguna escuela, otros establecimientos educativos también han estado ocupados, en algunos casos por los propios padres, ¿no? Y la justicia ausente, lamentablemente, ¿no?